A las personas que están amancebadas y que no pueden comulgar, es que ustedes no pueden cumplir con el quinto requisito que la iglesia pide para la perdón de los pecados. ¿Por qué? Padre, el amancebado puede confesarse, puede confesarse, pero no le van a dar la absolución, ni puede comulgar, aunque se confiese. ¿Por qué? Tú te confiesas ahorita, pero en la noche tienes relaciones sexuales con tu esposa y ya se acabó la gracia de Dios. Porque tú, al tener relaciones, pierdes toda la gracia de Dios. Entonces, es como una burla, ¿no? El que está en unión libre, pero va y se confiesa para no casarse por la iglesia, pues no le haga perder el tiempo al padre. La solución la tienen ustedes. Cásense como Dios manda o déjense como Dios manda y sean felices. Búsquense a alguien con quien sí se puedan casar por la iglesia. Y yo me refiero mucho a esto a la gente religiosa. Miren, muchachas, muchachas, ustedes que están viendo este tema, muchachos, ustedes, los que son religiosos, los que van a la iglesia, los que creen en Dios, los que tienen temor de Dios, no se casen con un bruto que no viene a la iglesia, que no reza, que no lo hagan. Búsquense un muchacho, búsquense una muchacha que rece, que les guste las cosas de Dios como a ustedes. Porque así van a salir adelante los dos, porque la fe va a estar juntos, los va a enredar, los va a querer, los va a amar, los va a hacer crecer juntos. No, ahí está la muchacha muy religiosa casándose con un patán ahí que ni viene a la iglesia ni nada. Y después ahí viene, ay, padre Arturo, queremos, no, 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 ay, no, Dios mío, ya, yo no hay ni qué hacer con esa gente que por su gusto, por su gusto se casó con un patán o con una patán.